Yeah, yeah Nicolás, Mario Cadena Siempre diferente Me encanta tu sonrisa y la forma en que me miras Se me eriza la piel cada vez que me besas No me puedo controlar cuando tú te me acercas Se siente una corriente que pasa por mis penas Tú me haces feliz, yo nací para ti Por ti quiero morir, no te alejes de mí Tú me haces feliz, yo nací para ti Por ti quiero morir, no te alejes de mí Yo te amaré por siempre, te llevo tatuada en mi mente Nena, nunca dudes de mi amor, nunca dudes, no, no Yo te amaré por siempre, te llevo tatuada en mi mente Nena, nunca dudes de mi amor, nunca dudes, no, no Bayron en la 42, Jan Batista y Monkey Meneo Tú me haces feliz, yo nací para ti Por ti quiero morir, no te alejes de mí Tú me haces feliz, yo nací para ti Por ti quiero morir, no te alejes de mí Yo te amaré por siempre, te llevo tatuada en mi mente Nena, nunca dudes de mi amor, nunca dudes, no, no Yo te amaré por siempre, te llevo tatuada en mi mente Nena, nunca dudes de mi amor, nunca dudes, no, no Justin Sierra, DJ Nicolás Junior ¿Cómo dice? Toca, toca, MFDs Adivinen quién llegó Brian Prince Let's go Tú eres mi tra, 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 tragaré mi tra Si tú te vas, 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 mi vida se acaba Eres mi tra, 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 tragaré mi tra Si tú te vas, 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 mi vida se acaba Tú me haces feliz, yo nací para ti Por ti quiero morir, no te alejes de mí Mono Mater en el vivir Tú eres mi tra, 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 tragaré mi tra Si tú te vas, 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 mi vida se acaba Eres mi tra, 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 tragaré mi tra Si tú te vas, 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 mi vida se acaba Yo te amaré por siempre, te llevo tatuada en mi mente Nena, nunca dudes de mi amor, nunca dudes, no, no Yo te amaré por siempre, te llevo tatuada en mi mente Nena, nunca dudes de mi amor, nunca dudes, no, no No, 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 no Gracias.